qué pasa qué pasa pues he estado jugando con la pilota y que está gracioso no me diga está gracioso y nada me hace mucha gracia verlo me voy a poner espérate un poco porque es que parece como que estoy muy abajo que la mínima que hablo me voy entonces vamos a intentar tener una cara medianamente decente que no es poco tengo la cara un poco mejor poco pero bueno, la navidad no está siendo precisamente una época como para tirar cohetes en esta casa la verdad, pero bueno, yo lo estoy intentando he tenido un bache, sí tuvimos dos peleas grandes en casa de cosas que me hicieron mucho daño ha habido días que no he salido de la cama o sea, me he levantado de la cama literalmente a las 8 de la tarde a las 7 de la tarde a las 9 de la tarde para levantarme tomarme un poco de agua y ponerme a leer o algo así y volverme a dormir he tenido días de mandar un mensaje a la psicóloga he tenido días de a mis amigas de pedir ayuda porque no estaba bien y bueno pues no está siendo lo que se dice a feria y navidad pues la verdad no mucho pero bueno yo lo sigo intentando se hace lo que se puede pero bueno vamos a hablar de libros que ya os dije que pues estoy usando el canal mucho de de terapia de desconectar de pensar en otras cosas y una cosa que me va bien es hacer vídeos de estos así de hablar de cosas que no tengo que estar pensando en lo que me pasa ni en mi futuro ni en nada de eso está siendo maltratado míralo, míralo, míralo cómo lo maltratas míralo, míralo a mí que se oque estoy jugando no te quiero meter en el ojo no hagas eso pues si es que muerdes con tanta ansia que es imposible es imposible no quieres que te las quite no quieres solo quieres tirar y en una de esas me vas a dar con el colmillo ya me has hecho alguna vez y luego lloras y me das pesitos no quiero que me mueldas sin querer vale vale por eso mejor jugar así yo te hago así y ya está y los nusianos se divierten viendo nos dicen vallados ¿sé que sí? yo que sí Anubis ¿eres un perro feliz? ¿eres un perro feliz? ¿qué te van a traer los reyes? ¿gordí? Anubis ¿te van a traer pelotas? ¿o qué te van a traer? ¿te van a traer un juguete? ¿sí? no me digas ¿y comida? ¿te van a traer algo rico? ¿sí? ¿vale? ¿vale? lo que tú quieras te trae mi amor si eres más bueno eres más bueno madre mía lo bueno de este perro por Dios lo bueno que es lo cariñoso que es lo más gracioso es que los días que estoy en la cama porque no porque no me aguanto ni yo y no tengo fuerzas ni para nada Anubis está conmigo y tiene que obligarle a mi madre a irse con él para comer porque se queda conmigo en el cuarto que eso es algo que obviamente si no estuviera mi madre pues me tendría que levantar y darle de comer a mi perro nunca le va a faltar de eso y por mi perro hago lo que sea ¿no? pero es es bonito de ver como está pegado siempre conmigo siempre está pendiente es es amor absolutamente incondicional la verdad pero bueno aquí llevo ya cinco minutos de introducción innecesaria así que vamos a lo que vamos que es libros el primero que me di fue el de sonríe de Maeva Young de Raina Telgelmeyer y bueno no estuvo mal es un libro así de los de Maeva Young de cómic infantil juvenil que son entretenidos de leer que son bonicos este tiene la parte esta de el dentista y todo esto así y son cookies yo creo que es una colección muy guay para los chavales para los niños de a ver es que depende del niño yo no soy muy no estoy muy de acuerdo con las a ver no estoy muy de acuerdo entiendo perfectamente las catalogaciones por edad porque de alguna manera se tienen que catalogar pero no estoy muy de acuerdo en el sentido de siempre me pasa lo mismo cuando vienen padres y tal con los que puedo hablar más raro en el trabajo porque las catalogaciones de edad no tienen ningún sentido en el caso de los críos porque dependen muchísimo del crío es decir si te viene un niño que tiene nueve años y le dices a sus padres que qué libro se está leyendo y te dice que el gerónimo es Tilton y generalmente aunque sean los gordos no suelen ser los gordos no le puedes llevar a la balda que hay de libros de nueve diez años porque no va a leer nada de ahí porque ese niño no tiene la madurez y la el hábito de la lectura de un niño de nueve diez años según esa catalogación exactamente igual que si te viene un crío que me ha venido más de una vez y a mí me he pasado con gente cercana y me he pasado a mi hija de pequeña con siete o ocho años que se está leyendo ya el primero de Harry Potter y le llevas a la balda de siete o ocho años y se ríe porque es que los libros de siete o ocho años están llenos de dibujos y el querer leer libros entonces claro obviamente muchas veces nos regimos por la edad porque es lo más fácil y lo lógico pero la edad es que tiene muchísimo más que ver qué le gusta al niño cuál es su hábito lector y qué tipo de bagaje tiene y qué tipo de facilidad tiene por ejemplo hay críos que libros sin dibujos y todo letra les apabullan aunque lean rápido porque hay niños que lean rápido pero necesitan esa porque por ejemplo si a un niño se lleva un tocho del geolimmo Stilton que son así y se lo leen dos tardes ese niño tiene agilidad para leer pero ese mismo niño igual le das libros de menos páginas que los del Stilton pero sin dibujitos y se agobia porque todo letras lo agobia porque eso pasa o al revés un crío que ya le gusta se empieza a leer los de barco de vapor para siete o ocho que ya empiezan a no tener dibujos y ya se siente mayor le das un libro luego aunque sea más difícil con dibujos y le dice oye que yo ya no soy un niño entonces hay muchas cosas que influyen y que no tienen nada que ver con la edad absolutamente nada que ver es igual que me pasa también luego en juvenil cuando te vienen padres de críos de 13, 14, 15 años que van a juvenil a buscar según qué libros y tú por lo que te están pidiendo y lo que lee el niño dices es que esta cría este crío este adolescente ya no es regálale esto de aquí de juvenil es que llévatelo a ciencia ficción llévatelo a fantasía llévatelo a novela negra llévatelo a histórica porque ese crío ya está leyendo novela adulta y esto se le va a quedar pequeño obviamente hay libros de juvenil que están súper bien y que te puedes leer en la edad que sea obviamente pero la lectura al final son muchas cosas muchas cosas pero bueno estos la edad me da igual pero que son guays para para chavales para niños adolescentes depende de cada uno porque son cómics que están muy bien que hablan de la vida que hablan de lo que les está pasando que hablan de situaciones tal con una perspectiva muy mona y con dibujos que están bien entonces pues es una recomendación así ahora leértelos de adulto depende hay libros que más y libros que menos este fue uno normal fue uno de ok no fue uno que yo diría madre mía no fue como el de Lomar ni como otros que he leído este pues normal que hay otros que también son de de infantil y juvenil que yo digo esto es una maravilla no lo leas quiero leer pero este pues es más normal luego leí este me ha pasado como me ha pasado muchas veces que ya lo hemos hablado me leí diario de un solo y me ha pasado como me ha pasado con muchas novelas gráficas eh ni fun y fa de esos libros que tú dices bueno no está mal no tengo nada malo que decir en plan madre mía que horrible no simplemente el dibujo bastante mes y la historia no me ha enamorado no me ha hecho clic que digas guau que fantasía que libro más interesante os lo recomiendo no es el típico libro que pasarán x años y yo ya no me acordaré ni de que lo he leído a no ser que venga Woodridge porque sin más sin pena ni gloria entonces pues ya está uno más de tantos que no tienen nada de malo y que no voy a decir que desmerezca nada pero simplemente pues ya está luego que rabia me da ahora que me fijo que por cierto no lo he dicho a ver si sale el de Reina vale el de sonríe de Reina Telgemeier está traducido por Jufré Omedes Beunagel eso pone pero ok debe ser una persona que que viene como mi profe de inglés que dan nativo y el de diario de uno solo es de Catalina Brew Catalina Brew perdón que en el ese no lo veía este no creo que esté traducido no este es tal cual vale y luego el siguiente que me gustó mucho que es un libro de no ficción de Capitán Swing es que en la portada no pone vale la portada es la doble jornada Arlie Hochschild vale y está traducido por María Luisa Rodríguez Tapia vale porque no pone la traducción Capitán Swing Capitán Swing es una editorial que me gusta mucho por favor traductores de la portada importantísimo porque si no son autores no hay libro así que por favor de verdad este libro es de los que más me ha gustado de la editorial sin duda ¿por qué? pues porque es un tema que me toca a mí mucho de cerca ya lo sabéis que soy una pesada con esto y pues tengo que reconocer que muchas de las cosas que he leído no me han pillado de nuevas lo cual pues me ha hecho muy feliz el darme cuenta de que ya tenía bastante conocimiento pues sí eso me hace feliz pero es que está genial es que está genial hablar de todo esto o sea de todo ese trabajo no remunerado de todo ese trabajo que se hace de toda esa carga de esa doble jornada que sigue estando es que seguimos estando en un mundo en el que hay doble jornada y en el que aunque haya repartición de tareas como dice mucha gente el peso sigue sin estar equilibrado porque en general en las familias aunque los hombres en muchas familias los hombres sean bueno en las familias obviamente que son heteros porque en las que no esta diferenciación de género no tiene ningún sentido pero me estoy refiriendo en el cómputo de familias heteros que sigue habiendo en estas nuevas generaciones la carga sigue siendo femenina en la mayoría de casos es decir sí que hay una progresión y sí que hay un aumento de más hombres que se responsabilizan más tanto del hogar como de los hijos pero quien tiene la carga mental de acordarse de apuntar de la lista de no sé qué de no sé cuántos siguen siendo ellas entonces obviamente no es lo mismo tener que hacerlo todo y tener que acordarse de todo que solo acordarse pero es que ya el solo hecho de que la carga mental de acordarse seas tú también es un factor y eso también hace que luego las mujeres estén más cansadas y toda esa idea y toda esa generalización que se ha hecho siempre de la mujer casada y digo casada porque es lo típico que me refiero casada en pareja esa idea de la mujer cuando se casa y pasan 10 años se vuelve un ente mucho más cansado amargado borde tal por qué pasa eso por qué ese ideal se ha creado así de esa mujer hastiada cansada amargada poco sexual por todo lo que conlleva porque tú te vas a trabajar tus 8 horas llegas a tu casa tus hijos tu casa las cosas no solo hacerlas pensarlas el recordatorio el estar pendiente el no tener el mismo tipo de ocio el no tener el mismo tipo de tomarte las cosas de la misma manera el que además encima a nivel sexual muchas veces la sexualidad femenina está tirada por los suelos y no se hablan las cosas las faltas de comunicaciones la falta de responsabilidad emocional es que hay muchas cosas y obviamente lógicamente y no voy a decir lo contrario las mujeres tenemos una parte de responsabilidad obviamente obviamente pero tener una parte de responsabilidad y tener la culpa no es lo mismo y negar la realidad social es absurdo porque todo esto tiene la culpa también la sociedad mucho más allá de tu matrimonio tu pareja los padres de tu pareja no, no, no es que tiene que ver todo tiene que ver en cómo se estipulan los trabajos tienen que ver en cómo están hechos tienen que ver en cómo se da por ejemplo cómo se da por supuesto de que a un niño en un colegio tiene fiebre y al que llaman en el 99% de los casos sin que no haya dicho lo contrario es a la madre que luego también te dicen bueno es que muchas veces a las mujeres se les da más facilidades para que por ejemplo cojan una navaja o para darles un día de fiesta por sus hijos eso también es machismo quiere decir que al final se sobreentienda que la responsabilidad de la crianza y de estar ahí cuando a un niño le pasa algo es de la madre y que hasta a las empresas les parezca más fácil darle fiesta a una madre para ir al médico que a un padre también es machismo cariño no es un ah es que a ellas les es más fácil ¿por qué les es más fácil? porque socialmente hablando se sobreentiende que quien tiene que pedir la fiesta para ir al hospital es la madre es que me está dando la razón no me la estás quitando me estás dando la razón que yo por ejemplo entiendo perfectamente que en una relación se hable una relación en la que tú tengas un hijo se hable de en caso de que pase algo que llamen a uno de los dos porque estás más cerca del colegio tienes más facilidades para recuperar las horas tienes un trabajo más equis por ejemplo trabajas desde casa yo que sé hay mil razones para que uno de los dos progenitores diga mejor que me llamen a mí pero que no sea una cuestión de género que sea una cuestión de lo que sea en mi caso por ejemplo yo cuando era pequeña pequeña quería llamar a mi mamá yo era muy niña de papá para muchas cosas pero cuando yo estaba malita quería que llamaran a mi mamá ¿vale? y mi madre entre otras muchas cosas tenía coche entonces obviamente desde su trabajo tardaba no llegaba 15 minutos a mi cole a buscarme y luego me llevaba a casa de mi tía porque mi madre no podía a no ser que fuera algo muy grave no podía dejar de trabajar pero por ejemplo cuando fui más mayor según que me pasaba o lo que sea mi padre tenía más facilidad para recuperar horas porque mi padre era funcionario y en el trabajo en el que estaba le era más fácil incluso mi padre se había pedido días porque mi padre tenía como 15 o 20 días de acuerdo marco por antigüedad y por un montón de cosas y a veces se había pedido días para estar conmigo o lo típico de que no estás malo que es que tienes fiesta en el cole y tus padres tienen que trabajar y mi padre se pedía fiesta porque le era muchísimo más fácil que a mi madre a mi madre le costaba muchísimo más y mi madre tenía los días mucho más contados entonces eso es decisiones que se toman dentro de la relación y dentro de la maternidad y la paternidad pero no es una cuestión de género en mi caso además yo llamaba a mamá porque mi mamá era la que me curaba cuando yo estaba malita porque mi padre era una persona muy machista obviamente y porque mi madre era mucho más cuidadosa mi padre era más borde mi padre a la mínima que estaba yo llorando más de 10 minutos es que se quejaba porque deja de llorar entonces claro cuando un niño está mal quiere seguridad y a mi me traba más seguridad mi padre que mi madre pero eso de un niño se entiende eso en un niño no es machismo pero que la directora del colegio decida sin que haya ningún tipo de cosa llamar primero a la madre sí es machismo y estoy poniendo este ejemplo por decir algo mi perro me encanta cuando me mira así como súper súper interesado en lo que estoy diciendo es que míralo es que es para comérselo es que es para comérselo qué cosita mira por mi cara de ¿estás hablando de mí? ¿estás hablando de mí? sí estoy hablando de ti sí mi amor porque eres precioso es que no me digas no me digas pero cómo no voy a hacer el amor de mi vida esta cosa se ha caído una pelota al principio le costaba cogerla porque como es muy grande tiene que abrir mucho la boca y al principio le daba como miedo al tonto este pero bueno eso que me he ido por las ramas con un ejemplo concreto pero que vamos que este libro me parece fenomenal y que entonces después me lo acabaré comprando porque es súper interesante todo lo que cuenta y de todo lo que habla y de toda la revolución del cambio claro es que durante tantos años se había estipulado como que el marido iba a trabajar la mujer estaba en casa que además es otra cosa que también estuve leyendo de ir en otro libro que leí que no me ha gustado tanto pero que también he hablado sobre esto de cómo durante tanto tiempo se ha hablado de tantas cosas que se han hecho en la historia y tantos hombres que han hecho cosas en la historia y nunca se ha hablado de quién ha hecho posible que eso se hiciera porque es que lo que hablábamos el otro día con el vídeo de la guerra que no sé si lo habréis visto ya o lo veréis después de esto pero cuando hablan de no es que los hombres iban a la guerra y ganaban no sé qué y ganaban no sé cuánto para que los hombres pudieran ir a la guerra aparte de la cantidad de mujeres que estaban en retaguardia curando y cuidando y prostitutas y 25.000 cosas para que esos hombres estuvieran ahí estaban las mujeres que se quedaban en casa labrando los campos cuidando los gorrinos haciendo de comer haciendo pan etcétera etcétera porque si no nos habríamos ido a la mierda y luego con los hombres en las fábricas es que los hombres al fin y al cabo que ahora sois todas unas feminaces no sé qué quienes han levantado el país quienes han levantado el país para que tú te pudieras ir para que tu abuelo mejor dicho se pudiera ir a las 6 de la mañana a las 8 de la mañana a trabajar y volviera a las 8 de la tarde a casa y no tuviera que hacer nada más había una señora que se levantaba antes que ese señor para que ese señor cuando se levantara tuviera la ropa puesta tuviera el desayuno hecho tuviera la comida hecha para llevarse y cuando ese señor volvía todo lo de la casa estaba hecho todo lo de sus hijos estaba hecho y solo tenía que llegar cenar y irse a dormir y gracias a esas señores que estaban en casa esos señores podían ir a trabajar ¿eh? que se le se le llena mucho la boca de claro vosotros os quedabais en casa sí, claro nosotros nos quedábamos en casa claro gracias a que nosotras nos hemos quedado en casa y hemos hecho el trabajo toda la puta vida se han levantado imperios no al revés es que ya está bien la milonga se la cuentas a otro que no sepa de historia y este libro es fantástico de verdad y hace mucha falta a mucha gente y este libro además habla que no me he acordado me he acordado ahora leer esto habla de casos concretos de parejas de mujeres que se dan cuenta de cosas hablando con con su terapeuta o con la me está dando besitos hola mi amor besioso hola que niño ¿quiere besitos? ¿quiere besitos? no ha sido besado hoy suficiente ¿eh? no ha sido usted hoy mimado lo suficiente necesita más yo siempre estoy dispuesta a darte besos o sea a mí no me lo digas dos veces que yo te cojo por aquí te cojo por aquí y te como la cara ¿eh? te como la cara te como la cara ¿eh? a mí no me preocupa a mí no me a mí no me intentes seducir así ¿eh? a mí no me intentes seducir así ¿eh? que te cojo y te beso ¿eh? que te cojo y te beso ven aquí un besito ven aquí ven aquí que te beso bueno no 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 lo que te gusta es que te toquen el culillo ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué te gusta tanto que te toquen el culillo? ¿eh? ¿qué es esto? ¿qué es esto? hola guapo hola guapo hola bonito pues eso hablando de terapia y todo de darse cuenta de tantas cosas de su vida diaria y de quién se preocupaba de qué y de mujeres diciéndole al marido mira a partir de mañana tú te vas a encargar de esto de esto y de esto y el marido empezar a hacerlo y decir guau es que es un coñazo es que porque lo tengo que hacer yo es que ¿sabes? en plan es que de verdad no tiene desperdicio es que no tiene desperdicio es que es que lo pienso y me cabreo no tengo nada que cabrearme así que nada eh siguiente libro porque madre mía Capitán Swing siguiente libro Feminismo de Barrio de Mickey Kendall y otra vez no pone quién es el traductor a ver Capitán Swing por favor por favor traductores y aquí tampoco lo pone ¿por qué no lo pone? cuando veis ¿por qué no ponernos los traductores? ahora tengo que ir a Google a buscarlo ¿por qué no lo pone? María Porras Sánchez ¿ves? pues que no lo puede poner eso en la portada si no cuesta nada pero bueno eso Feminismo de Barrio lo que olvida el feminismo blanco ¿qué me pasa con este tipo de libros? me ha gustado me parece súper interesante y me parece una buena lectura el único problema que le veo a este libro desde mi perspectiva es que es muy yankee y quieras que no la perspectiva yankee es muy diferente a la europea y en general a la española ok los yankees siendo yankees ¿sabes? entonces no me llegó igual o no me dijo lo mismo que otro libro porque además encima es un que sí que además el libro es muy feminismo de Barrio que sí que ya lo he visto o sea sé que me estaréis diciendo pero si es que esto pero es que también habla mucho de racismo o sea habla mucho de feminismo pero habla mucho de racismo y claro está intrínseco porque tiene lógica pero era como no termino de no termina de llegarme de la misma manera porque claro al final es es un feminismo hablando de como las mujeres feministas blancas hacen su vida y su cosa y no tienen en cuenta el resto de realidades y claro yo esto ya lo he leído en otros libros bastantes libros y por ejemplo a mí el de Feminismos Islámicos me gustó un montón me pareció una maravilla y este libro no me ha llegado tanto que no digo que no esté bien porque está bien y porque obviamente habla de toda una realidad que es importante tener en cuenta y que obviamente hay que empezar a pensar que el feminismo es un movimiento además como la gente dice es que no me siento identificada con el feminismo es que a ver el feminismo no es una cosa cerrada de esto así y así el feminismo es un movimiento muy amplio que engloba muchas cosas y que está dentro mucha gente y que al final lo único que hay que tener como en común es el hecho de la igualdad humana luego hay muchísimas vertientes y cosas y mi perro se acaba de tumbar aquí para que le dé ¿te has tumbado aquí para que te dé besitos? o sea ¿esto qué es? ¿movís? ¿movís interrumpiendo el vídeo para ser amado? o sea por favor ¿qué hago con esta cosita? ¿qué hago con este peruncio? hola 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 no sé al final hola 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 ¿le has sido besado? vale pues eso después de la interrupción anoviciana pues eso que era muy yankee y que está muy bien y que está muy bien la reflexión que hace pero yo había muchas cosas que era como esto solo pasa en Estados Unidos que era como es que vivís en una realidad paralela que no entiendo cómo o sea había cosas que eran en plan es que esto solo puede pasar en los Estados Unidos ¿sabes? o sea no hay ningún otro país y mira que los franceses se las traen con esto o en Sudáfrica pero Estados Unidos es otro nivel porque claro se junta todo se junta el racismo el recalcitrante el supremacismo blanco los piraos las ramas de fuego entonces claro aquello es locura afropean notas sobre la Europa negra de Miguel Marqués y María José Borrego traducción y la persona que lo ha hecho es Johnny Pits y bueno principalmente es un libro pues eso sobre diferentes historias de personas afropean que es algo que no se suele usar que serían como afroeuropeos que afroamericano siempre está mucho pero afroeuropeo no suele usarse casi y este libro me gustó pero me esperaba más el hecho de que le haya puesto tres estrellas y no más es porque son historias como muy concretas yo pensaba que sería como mucho más no sé por qué yo pensaba que era un libro que hablaría mucho más de las realidades de 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 las personas africanas de los negros en Europa a lo largo de los años en plan Europa empezó a llegar a África a 1300 1400 más o menos o sea ya había cosas antes pero cuando ya empiezan así tal 1500 ya empieza más la tepa colonial y y como los países europeos Inglaterra Bélgica mucho Francia mucho Alemania no tanto Holanda también bastante como España Italia menos cómo se va a Europa cómo se va a Europa en qué circunstancias se va a Europa qué tiene eso con ellos qué tipo de personas de África vinieron aquí cómo eso se desarrolló historias concretas de negros en Europa en la historia yo que sé cosas así pero es un libro mucho más de como de historias de pinceladas concretas de esta persona aquí esta cosa aquí este momento aquí como muy cogidas con pinzas como muy pequeños momentos de la historia y demás y bueno no está mal no está mal creo que es interesante pero al final a mí me sigue quedando la misma la misma imagen la misma historia de Europa fue a África hizo mucho daño en África sigue haciendo mucho daño en África pero hay muy poca África en Europa con todo lo que llevamos de África a América esa diversidad y esa locura que hubo con el colonialismo no se ha traducido en Europa fuimos los culpables de todo eso porque fuimos los culpables pero Estados Unidos que es el país al que más se llevó obviamente y luego sería seguramente Brasil y muchos países caribeños no tiene nada que ver con cómo quedó Europa porque ni siquiera para esclavos y para doncellas y demás hubo una una compraventa digamos de esclavos a Europa no sé era como que todo lo que los blanquitos aceptamos en América y en toda su vertiente como que no lo aceptamos aquí como que no toda esa gente pudiente y demás como que no lo necesitaba aquí y no no hay esa realidad y esa relación así como nosotros nos fuimos allí que por eso por ejemplo hoy vas a países como Sudáfrica y hay tantísimo blanco porque fuimos nosotros nosotros nos fuimos allí no no ellos los que a los que los trajeron los secuestraron los esclavizaron porque además encima tú te vas hoy a África o sea te vas hoy a África perdón te vas hoy a Francia y sí que es verdad que es un país que tiene mucho porcentaje de africanos o de de 70 africanos en este caso de afropea pero no de hace 200 años ni 300 la mayoría son de cuando Francia se separa de las colonias y mucha gente al tener la doble decide ni irse a Francia vienen de ahí no vienen como en Estados Unidos como en Bahamas como en Haití como en en Jamaica es otra idea es otra historia es otro momento entonces pues no sé al final esa identidad o sea hay mucho más por ejemplo obviamente hay muchísimo más argelino o sea magrebís ¿no? o sea todo el norte de África sí que hay mucho más y sí que ha habido mucho más movimiento pero claro es que también está mucho más cerca mucho más fácil y viene de mucho más lejos el comercio con Egipto el comercio con Túnez el comercio con Marruecos es que de muchísimo antes ya no es solo nosotros yendo allí es que Egipto venía aquí es que los de los de los barca los de los cartagineses vinieron a Europa los fenicios es que el Mediterráneo es otra cosa el Mediterráneo es otro tema porque el Mediterráneo siempre ha estado en cambio y completa diversidad y siempre se han unido los pueblos para arriba para abajo siempre ha habido de esto pero esa África entendida del hombre negro de debajo del Sáhara es una África a la que nosotros fuimos nosotros invadimos nosotros esclavizamos nosotros les hemos sangrado toda la vida y les seguimos sangrando y nos los llevamos a América y les hicimos de todo pero esa África no llegó a Europa de la misma manera en verdad no sé por qué porque al final piensas hostia pues si los ingleses iban al Congo o los belgas que es donde más estaban los belgas iban al Congo y llenaban barcos de esclavos y se los llevaban a Estados Unidos ¿por qué no los llevaban a Bélgica? ¿no? y los usaban para igual que los usaban para los campos en Estados Unidos y para la casa en Estados Unidos ¿por qué no los usaban aquí? pues no no sé a los de entonces pues no les apetecía no y cuando se dice lo típico es que la esclavitud en España o la esclavitud en Inglaterra se abolió en el año no sé cuántos ya pero no porque aquí hubiera esclavos sino porque había territorios españoles ingleses y de muchos países en América donde esa esclavitud se llevaba a cabo pero aquí había tres personas porque no había y no es una cosa que yo diga o que a mí me apetezca es una cosa de que es que vete tú a ver cualquier pueblo de España no hay personas que tengan no hay por ejemplo los guineanos que es lo que más hay en España desde hace mucho tiempo porque era nuestro nuestra colonia yo conozco a guineanos a descendientes de guineanos que se vinieron antes de Franco a España pero antes de Franco no te pongas a decir en 1800 porque en 1800 aquí no había ya no no había porque no se habían podido venir es que tampoco había como esclavos había esclavos allí en territorios americanos en donde tú quieras pero aquí no entonces claro esa realidad la realidad es la Europa Negra es que Europa Negra ha habido muy poca no hay una Europa Negra real de esa de esa esclavitud de esa cosa la Europa Negra hay más ahora hay mucha más Europa Negra ahora que hace 100 años cosas que no se puede decir de otros sitios entonces no sé fue como no sé me quedé un poco no sé creo que en resumen creo que me esperaba otra cosa creo que me esperaba otro tipo de libro y al final es un libro como muy circunstancial quizá ¿sabes? pero bueno aquí había un espacio donde la negritud participaba en la configuración de la identidad europea ¿hasta qué punto? quiero decir al final yo entiendo y todo esto lo estoy diciendo al mismo tiempo que pienso que puede haber gente que me considere racista o cualquier cosa porque parece que ya no puedes no ver más allá ¿no? pero yo con los datos que yo conozco y con las cosas que yo he leído yo no puedo decir que la identidad europea tenga una parte importante africana es que no la veo por ningún sitio que ha influido a Europa muchas cosas de África sí pero es que hay muchas cosas que no nos hemos traído aquí nosotros hemos cogido mucha parte de África y nos la hemos llevado a América nosotros hemos hecho barbaridades en África de muchas cosas pero por ejemplo en España la mayor influencia africana que hay es la que se quedó con los magrebíes que se unieron al califato y luego a los reinos de Taifas pero eso es muchísimo antes del colonialismo y nada tiene que ver con una África negra porque es que los magrebíes no son negros y ya está bien de configurar todo un puto continente de una única manera es que es que por esa regla de tres sí claro España está muy muy relacionada con porque fíjate los fenicios los cartagineses los magrebíes allí y toda una cosa con el estrecho pero claro que eso haya influido a España me vas a decir tú que ha influido a un polaco es que no tiene nada que ver entonces la idea de Europa que además encima esa idea de Europa me parece una gilipollez porque yo creo que la identidad europea no existe o sea es lo mismo que decir la identidad asiática la identidad africana la identidad americana no existe los continentes son enormes y de un país a otro o sea de un mismo país una región a otra ya cambia pues imagínate tú de un país a otro y no solo porque estén separados que también hace mucho la geografía sino porque es que la cultura la religión principal la historia de ese país si ha habido más guerra menos guerra más migraciones menos migraciones cómo está puesto qué tipo de relaciones internacionales ha tenido fenómenos naturales es que tienen que ver muchísimas cosas entonces identidad europea qué es porque los griegos son europeos y los noruegos también y nosotros y los franceses y los ingleses y los italianos y los y los checos-lovacos bueno ahora ya no ahora son checos y enlovacos pero bueno eh quiere decir todo eso es Europa y qué es identidad europea y en qué influye África como para tener importancia en esa Europa porque yo veo muchísima más influencia de Europa en África que de África en Europa obviamente porque no hemos querido no a malas sino a nivel histórico ahora veo mucho más ahora sí que hay mucho más porque también hay mucha más migración etcétera pero hablando históricamente los años con la época colonialismo yo no veo una relación tan grande como si es como África con Asia no hay una claro que ha habido cosas y hay zonas que se tocan muchísimo más que tienen que ver pero la identidad asiática con África no cambio con América sí es una exageración hay muchísimas cosas que tienen que ver pero muchísimas entonces no sé al final siento que es como que hay que buscar a mí me da la sensación muchas veces que los ingleses por una parte y los estadounidenses por otra como que intentan hacer ver como que Estados Unidos y Europa es lo mismo y como que muchas cosas que pasan han pasado igual y muchas cosas del racismo o de las historias son iguales y es como es que no son iguales es que no se parecen absolutamente en nada es como decirle a un asiático genérico en que le ha afectado Europa coño es que no es lo mismo si eres chino si eres coreano si eres vietnamita o si eres tailandés que si eres inglés que si eres mierda está pasando en Inglaterra que si eres indio pakistaní turco es que no te afecta igual es que tu historia no tiene nada que ver nada que ver porque aunque la parte de todo el este de Asia haya tenido relaciones con Europa y demás como va a influir lo mismo a un indio que a un coreano Europa en su identidad en su historia en su bagaje en sus idiomas en su cultura absolutamente en nada absolutamente en nada es que por ejemplo a nivel al revés lo mismo es que yo veo a Inglaterra muchísimo más influenciada por la India solo por la India que por el continente africano en comparación porque la parte colonial de la India a Inglaterra le afectó muchísimo para muchísimas cosas pero muchísimo es como a nosotros a nosotros por mucho que tuviéramos Guinea por mucho que estemos delante del Magreb y por mucho que tal a partir del siglo XV XVI nos ha influenciado y nos ha afectado muchísimo más América que ninguna otra zona del planeta a todo que antes de eso no antes de eso no y en la otra época nos influenció muchísimo más el Magreb o nos influenció muchísimo más es como España no se entiende sin el Imperio Romano hay muchas cosas al final la historia tiene muchas cosas pero no sé al final estos puntos de cuando te interesa la historia que es mi caso hay momentos en que es como no todo tiene que estar relacionado de la misma manera porque la historia no ha sido así y no estoy hablando de la historia de los vencedores estoy hablando de la historia que la puedes ver tú en la puta calle con la misma gente ya está y obviamente si estoy diciendo cualquier cosa racista pues lo siento mucho y no me he dado cuenta y pues tengo que pensarlo más y demás y no estoy viendo ciertas cosas no digo que no no digo que no pueda tener pensamientos racistas y que no pueda tener cosas que tengo interiorizadas que no están bien pero yo de verdad os lo prometo que intento no tenerlas y si las tengo son de manera inconsciente y no no me doy cuenta y lo digo con todo el resto del mundo y en ningún caso es para negar nada al contrario yo sigo pensando que somos lo peor que le ha pasado al mundo Europa es el continente que más daño ha hecho a los demás sin ninguna duda pero me da la sensación de que a veces como que no se quieren dar cuenta o como que hay cierta idea de discurso de negar que esa Europa horrible porque fue horrible hizo cosas un poco raras en el sentido de de cómo se relacionó con África y cómo acabó ese triángulo de Europa África América que es muy diferente y que hoy en día es muy diferente y ha afectado a los países de manera diferente y al racismo de manera diferente y no pasa nada por eso creo yo si me estoy equivocando pues cualquier debate cualquier comentario no pasa absolutamente nada ya está yo de verdad entonces este libro me gustó está bien no me hizo ningún daño leerlo y tal pero me parece un libro muy poco genérico muy concreto de casos así y luego muy de la identidad europea y lo africano en la identidad europea que yo sigo sin verla ¿sabes? o sea sigo sin ver eso después de haber leído el libro entonces pues no sé qué pensáis vosotros siguiente libro que me estoy enrollando como madre mía de mi vida ¿cuántos libros llevo a todo esto? llevo cinco libros cinco libros y llevo una hora a ver ya mucho rato bueno voy a hacer este y me callo porque yo no pensaba que yo iba a todo pero ¿por qué me enrollo tantísimo? Dios mío y el último del que voy a hablar hoy que es otro de Capitán Swing que este es un sí y me lo he comprado bueno creo que ya sabéis que me lo he comprado sí en el book haul ya os lo enseñé es el de Emeline Panhurst mi historia que es principalmente su biografía de Emeline Panhurst que está traducida por wait a moment que tampoco lo pone ay Capitán Swing te voy a tener que dar traducido por Gloria Fortune y principalmente pues es que no os puedo decir mucho simplemente es es un libro que me ha gustado muchísimo que es la historia de Emeline Panhurst ya está es una persona sufragista importantísima en el voto de la mujer es un personaje histórico que se conoce muy poco para lo que debería conocerse su símil en España es Clara Campamor que también es un personaje súper interesante y era una mujer inglesa de la burguesía que hizo muchísimo y que obviamente gracias a ella ya otras cientos de miles de mujeres porque obviamente ella era como digamos la persona reconocida pero no es que fuera la más importante era simplemente que era la que se quedó como con el nombre pero como en España Clara Campamor es la que se quedó con el nombre y la que estaba dentro del gobierno pero la lucha se hizo con muchas mujeres y con muchas cosas y este libro pues te cuenta pues su historia su vida sus inicios sus padres qué pasó cómo fue todo el movimiento cómo se fraguó qué fue qué fue pasando en Inglaterra qué contexto social había entonces porque claro al final todo lo que pasó con el sufragismo no dejó de ser una respuesta a lo que había ido pasando durante tanto tiempo o sea al final es crónica de una muerte anunciada quiere decir al final tú estás haciendo que eso pase como es pero al final cuando tú tomas ciertas decisiones estoy diciendo al final siete veces Neus por favor cuando tú tomas una serie de decisiones y pasan una serie de cosas es lógico que haya ciertas consecuencias y el sufragismo es una consecuencia de todo lo que las mujeres hemos vivido a lo largo de la historia desde que las democracias empezaron más porque quiero decir el tema de la mujer pidiendo voz y voto a nivel metafórico siempre estuvo siempre hubo una una revolución femenina en muchas épocas de pedir ciertas cosas y de exigir ciertas cosas porque ella siempre estaba relegada a otro puesto pero claro en el momento en que las democracias entran en Europa y se habla tanto de libertad claro llega un momento en que las mujeres dicen a ver ¿cómo puede ser que tú me estés vendiendo la moto de que esta forma de gobierno es una forma de gobierno de libertad y de todos somos iguales y la mitad de la población no puede votar o sea ¿qué mierda es esta? es que además tú lo piensas y dices es que no tiene ningún sentido o sea tú no puedes vender la moto de que la democracia es un sistema maravilloso lleno de libertad y de igualdad para todos y las mujeres no podemos votar que somos el puto 50% de la población que al final es lo de siempre es que las minorías ¿qué minorías? las mujeres no hemos sido minoría nunca 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 es más si nos ponemos tiquismiquis somos mayoría porque si nos ponemos tiquismiquis somos 51% de mujeres en el mundo hay más mujeres que hombres en el mundo así que si nos ponemos tiquismiquis milionías son ellos no nosotras se queman a cojones que obviamente todas las minorías tienen todos los derechos del mundo y todas las luchas tienen derechos obviamente pero además el tema del feminismo que es algo que me da todavía más rabia y es lo que decimos muchas es que encima la lucha feminista es que ni siquiera es una minoría es que no somos una minoría somos la mitad de la población la mitad de la población es que si se lo hubiera hecho a los hombres todo lo que las mujeres hemos pasado a lo largo de la historia o sea es que no se lo pueden llegar ni imaginar de todo lo que es es que al final llega ese punto en el que tiene sentido muchos comentarios de los hombres privilegiados que van en contra del feminismo van en contra del feminismo porque tienen miedo de que se les haga a ellos todo lo que las mujeres hemos sufrido por su parte durante todos los siglos al final es eso al final es un tener miedo de que te hagan a ti todo lo que tú y tu género lleváis haciendo toda la vida por eso te da miedo no por otra cosa porque es heavy que además encima estos tíos muchos de estos tíos que son tan tan contra del feminismo y el feminismo es hembrismo y toda esta mierda porque somos unas exageradas y sois unas locas y todos los hombres no somos iguales qué vergüenza son los que luego van a un par de gays y están que se quieren ir al minuto uno porque a ver si le pueden hacer algo que es en plan nosotros somos unas putas locas porque a lo largo de nuestra vida nos han pasado de todo con los hombres estamos hasta la polla y generalizamos porque llega un momento en que hay que generalizar porque nos matan y nos violan y nos maltratan y estamos hartas y a ti que no te han hecho nada nunca pero que tu masculinidad es la cosa más frágil que hay en el universo vas a un bar de gays y en el minuto uno en que te das cuenta de que eso es un bar de gays te quieres ir porque tienes miedo de que los hombres te hagan lo que tú le harías a según que mujeres es que sí y porque a ti que bebes porque claro tú vas a ese bar y te pones a beber como un cosaco y si te hacen algo es que entonces si yo te digo a ti y bebiste le dijiste que no ¿qué dirías? que eso es una barbaridad ¿cómo vas a decir eso? y esto no lo digo en plan yo inventándome cosas es que yo he tenido estas conversaciones con hombres o sea yo vivo en Barcelona sabéis que vivo en Barcelona y en Barcelona aquí al lado a menos de una hora en tren está Sitges que es una ciudad conocida mundialmente por ser una ciudad LGBT y por ser una ciudad específicamente de gays es muy es muy gay ¿vale? hay muchos hoteles de gays experiencias de gays restaurantes de gays cosas así y no me refiero a que solo puedan ir gays ¿vale? pero que es todo hay muchísimas bamberas se hace muchísimas cosas el 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 orgullo en Sitges es otra cosa se ha ha tenido el premio muchas veces de capital gay de Europa o sea es una ciudad muy muy metida con todo esto y y aún así hay delitos de odio por desgracia y demofobia pero tiene mucho que ¿vale? yo he conocido tíos que no quieren ir a Sitges por si les pasa algo pero luego esos mismos tíos son los que tú les dices a mí me da miedo ir por la calle de noche sola por si me pasa algo y te dicen que eres una loca y que ¿cómo te vas a cambiar de acera porque pase un tío? ¿qué te estás pensando? y es como pero si tú no quieres ir a Sitges por si te hacen algo que eso sí que es de estar pirado de la cabeza pero bueno que me voy por las ramas y no me quiero ir por las ramas que lleva una hora madre mía mucha reflexión y mucha mierda pero madre mía no me caigo ni debajo del agua espero que al menos os haya servido de algo os hayáis entretenido o lo que sea os hayáis puesto a doblar la ropa o algo y eso ponedme abajo mira ¿qué habéis hecho en vuestra vida diaria alguna vez viéndome un vídeo? en plan doblar la ropa hacer de comer planchar ir a pasear a la calle a hacer los 10.000 pasos diarios ir a recoger a los niños al colegio yo que sé cosas random fregar los platos cosas que habéis hecho mientras me teníais a mí de podcast porque al fin y al cabo yo soy un podcast seamos sinceras y nada que que ya está que me callo porque madre mía de mi vida como digo si entres hasta delante de sangre y dime toda la segunda gente manda media tiempo y pues no tuve y ser más feliz ya no ya no ya no yo pues no no y ya no con